Todo ya está en marcha, bueno, preparando y esperando contar como siempre con muchos comensales. Contanos un poquitito cómo se está preparando, qué va a haber este año, grupos musicales. Bueno, el menú es el menú tradicional, el chorizo, el matambre, el pollo, los inigualables pollos de caparrucia, ensaladas y el postre helado, y bueno, obviamente la bebida incluida. Y para la tarde, rutilante musical. Así que vamos a tener una tarde con la previa que diríamos del Día del Amigo. La previa del Día del Amigo, así que todos pueden juntarse con el grupo de amigos e ir a festejarlo a Campo Ximbati, que como siempre van a comer bien, van a disfrutar. Y van a colaborar con nuestra institución. ¿Cómo marcha la venta de tarjetas? ¿Dónde se pueden contactar para no quedarse sin lugar justamente? Porque sabemos que siempre hay mucha venta. Bueno, en el pueblo hay varios cooperadores, pero si no también se pueden contactar conmigo. Bueno, si querés te dejo mis teléfonos. El fijo, 463-559. El celular, 1558-8193. Y si no, Ricardo Piedi, Germán Citeroni, Cicioli. Hay bastante gente, bastantes cooperadores que viven acá en Amstron. Con respecto a los dos teléfonos tuyos, bueno, con respecto a tu celular, ¿sirve? ¿Puede ser a través de mensaje de texto, WhatsApp? Todo sirve. Yo leo los mensajes, leo los WhatsApp, así que si quieren enviar WhatsApp, mensajes, no hay ningún inconveniente. Después me acerco y les alcanzo con todo gusto la tarjeta. Estamos hablando del almuerzo del domingo 19. ¿Hasta el viernes tenemos tiempo de comprar tarjetas? Hasta el jueves. Hasta el jueves para tener la cantidad estimada. Así que, bueno, si en lo posible, si hay gente que ya está decidida, nos harían un favor si iban confirmando antes. ¿Qué pasa con la tarde? ¿Va a haber servicio de buffet? Por supuesto, van a estar las empanadas, las tortas, el café. Después va a haber un bingo también. Así que una tarde completita y con todo el mejor servicio que tiene acostumbrado Campo Ximbati. Y aquellas personas que así lo deseen, me imagino que podrán llevar también el equipo de mate y después disfrutar de alguna torta. También, también se puede llevar todo el equipo de mate con torta y si no, se las vendemos nosotros. Con respecto a las actividades de la escuela, ¿cómo marchan las mismas? La escuela, por suerte, está funcionando muy bien. El grupo no es tan grande, es reducido. Pero bueno, tenemos alumnos de nivel inicial, primer grado, segundo, tercero. Cuarto y quinto. ¿Cuántos chicos están asistiendo a Campo Ximbati? Nueve alumnos tenemos. Bueno, entonces aprovechar este impulso para seguir realizando actividades y por supuesto el mantenimiento que requiere un establecimiento. Sí, como todos sabemos, lo que se recibe no es mucho. Y bueno, las asociaciones cooperadoras son las que mantienen. Todas las instituciones necesitan de la asociación cooperadora. Y bueno, una escuela rural no es que necesite más, sino a veces tenemos menos medios. Por eso siempre contamos con mucha gente para estos almuerzos. Se lo agradecemos muchísimo y esperamos que este año también nos respondan. Va a haber un sol, no va a haber viento, va a ser calorcito, va a estar espectacular. Así que bueno, todos el domingo los esperamos allá en el campo.